Y aprendiste cajeta de cosas, que te lo da el oficio de aprender. Exactamente. El 50%, 50%. Si, si. Entonces, el cocinero se da masivo. Y hay locos que por ejemplo yo conocíos locos así como que están por versíes, que no van a hacer mucho y temen trabajando en pizzería. Y demás. Pero en este momento, el tiempo atraguean y los locos están super... Claro, igual de repente, 4 o 6 gambas tampoco quizás tanto para mantener una familia. Pero también, yo lo que decía, pero cuanto es lo que el loco aporta, porque si lo manda a costear. O el loco, cachai, me hace un... ya me saca los platos rápido y no hace ni una mamá. Ya, además. Y tampoco hay algunos que yo, igual entiendo que lavar el platos un culazo, cachai. Si. Técnicamente en la cocina existe otro loco que lavar los canas. Pero las cocinas chicas, cachai, cuando no hay mucho, por ejemplo, es día mismo. Claro. Para que hay a tener escopero. Escopero, escopero. Yo creo que el fin de semana los tengo castigados. No se va a apuntar. Si, porque son... No, la verdad, porque nunca se edita el agua sin la carretera. Pero... O sea, los loco son rápidos. Pero, en general, yo me gusta como... Trabajar con cabros que tengan habilidades. Me ha funcionado súper bien. Y son militares, es como gente que sale en la pega. Y salen los estudios y se pueden trabajar en la primera pega. Entonces es como muy... Igual es un rubro huellao, güey. Es súper huellao. O sea, y este rubro huellao. Y luego el rubro de la gastronomía, en parte de la cocina. O sea, la cocaína, güey. Ya, puta, par de cada día. Es como hotelería, restaurar, cocaína. Son de la mano. Sí, en Bogotá. Pero en los bancos también. Los mineros también. Los... Los... Los camioneros tampoco lo hacen mal. Si como que hay... A los camioneros les gustan las mujeres con sorpresas. ¿Las mujeres con sorpresas? No sé. Yo lo vi en Mega Noticias. Si no lo pueden negar. Yo los vi una vez. En Mega Noticias. Vienen hacia allí. Entonces... Bueno, el loco, ¿cachai? Que hizo un plato súper así... Una presentación de plato como... Hermoso, ¿cachai? Yo le dije, ¿tú estudiaste? Y... Me dijo que sí. Y después yo lo empecé a investigar. Porque el loco no me pasaba la receta. Ya. Entonces... Y nos tenía parado, coca. Hicimos una presentación. Nos pasamos una... Una... ¿Cómo se llama? Una... No me pasaba la receta. Y él nos tenía... Nos tuvo una semana parado. Ya. Así que... Así que finalmente... Casi que el loco no tenía estudio. Y me había llegado hasta el séptimo básico. Ya. Entonces... ¿Cuál es el rollo? Que por ejemplo... Si el loco me dice... Yo soy de oficio... Yo sé con quien me puede ayudar. Claro. Pero si el loco... Por ejemplo... Cachar... Tiene herramientas... ¿Cómo se llama? Y... Yo le digo... Puta... Hazme lo mismo... Un plato... Pero con un plato de 6 lucas. Claro. Y el loco la va a manejar para hacerlo. Exacto. Entonces... Voy para el rollo... Al final... Corté al loco... Cachai... Y dejé toda la paella... Porque... El loco me iba a comprar igual... Caro. Entonces... Me hará para dar. Claro. Entonces... Hacer con el rollo. Yo tengo los temas acá. Ya lo tení preparado ya... Puta... Tenía los temas re buenos... ¿Has visto Dune o no? No... Bueno la voy a ver. Dale... Está re fácil... Yo no sé qué... Yo no sé qué... No sé por qué pasa... Que de repente... Hacen unos estrenos muy grandes... Y la película... Para DVD o para el cable... Se demora como 6 meses... O un año... Y hay películas que salen al cable... Pero a los 3 días... Cachai... Dune salió al cine... Y al mes... Ya estaban caros... Pero que... Que a lo mejor... Le fue mal... Si... Pueden tener razón... Es la estrategia de marketing... Por ejemplo... Disney... Tienen un rollo de que... Por ejemplo... La polémica que hubo con... Con la vida negra... Que la tiraron... Disney... Que la tiraron... Sí... Y la loca... No... Dió esa agua en el contrato... Es que era un momento especial... Porque estaban en plena pandemia... Y la loca se está... Y la plata se hizo... Se le hicieron... De hecho... Igual provocó un rollo... Porque por ejemplo... Los cines... Yo lo que supe... Que algunas streaming... Cachai... De estas plataformas... Cacharon que... La plata iba por ahí... Es como el delivery... Como que ya... Un... Es que... La otra vez... Estaba escuchando un poco... Que decían... Que el rollo del cine... Igual tiene una hueá... Que a mí... Igual me pasa... Que es como... Tiene que ser una película... Muy buena... Y yo no aguanto otra... De más... Dependiendo de la película... Claro... Y lo otro... Es que por ejemplo... Hay las incomodidades del cine... Cachai... Por ejemplo... A mí siempre me pasa... Que se me ponía un hueón alto al lado... Ya... Pero para qué te ponía... Atrás del hueón alto... No... Estaba sentado... Estaba lleno... Estaba lleno... Una silla... Y toda la cuestión... Que era como... Hacer un cine... Ya... Pero en la casa... Y te arraig... Toda la paja cachete... Pero el cine... Igual tiene una cuestión... Como por ejemplo... Si invitar a una mina... A salir... Claro... Es que tiene que ver con eso... Por eso... En el cine... El concepto de los fines de semana... Es tan importante... Esta película obtuvo... El récord de taquilla... El primer fin de semana... Y el segundo fin... Porque el fin de semana... Es la plata... Pero... Porque es un panorama... Pero... Sabes que yo cacho... Que igual... Yo no conseguía hacer tanto... Y no sé qué va a pasar después... Que... Igual la pandemia... Como que cambió... Si... Yo no sé si... Por ejemplo... Este cine... Antes del cine... Hoyt... Y ya no... Yo no veo... Las filas de antes... No sé... No sé... Porque es otra marca... O la gente... El otro día... Fui a ver Encanto... Peliguela de pizza... O de Disney... Hace tiempo atrás... Y bueno... Estaba llena la hueá... Para hacer una película... Cabrón chico... Entonces... Igual como que redefine... No sé qué irá a pasar... Quizás... De repente... Por ejemplo... Acá pasó... Que Nero y Fudinero... Eran particularmente... No fueron malos... Pero particularmente... De goteo... Una hueá así... Que de repente... Venía una mesa... Que estaba harta... Y no pasaba... Entonces... Claro... Por ejemplo... Y era como raro... El movimiento... Nunca me había pasado una hueá así... Y... Yo como... Estoy medio metido acá... Entonces... Como que no cacho mucho... Y no veo mucha noticia... Entonces... Claro... Fue mucha gente... A la playa... Y lo emigrón... Yo nunca había pescado... A la hueá del... Este... Y... La hueá a mí... Me contagió a mí... Me contagió a la Andrea... Contagió a la gente de acá... Sí... La hueá es contagiosa... Sí... Entonces... Claro... De repente... Me imagino que mucha gente... Con la hueá del... Con el susto... Aprovecharon todo de salir... Que es como... Por ejemplo... Lo que pasó cuando... Se terminaron las cuarentenas... La gente salió... Con plata... Salió en Manapa afuera... Sí... Gastaron a los locos... Con el miedo... De que te podían encerrar... Como... Y fue lo que pasó el año... El 2022... El 21... Que nos encerraron en marzo... Estuvimos... Cuatro... Tres... Cuatro... Cinco meses... Encerrados... Sí... Sí... Entonces... Igual modificó... Cosas... Yo no... No sé... En qué... En qué gravedad... O sea... Cuál es la profundidad... De esos cambios... Por ejemplo... El mismo cine... Castelo Delivery... La misma... Había nocturno... Me lo confirmó... La Había la loca... La Bárbara... ¿Cómo cambió todo? La gente no está saliendo en la noche... Si... Lo que te comentaba... En Manormón... O sea... Manormón se llena... Los bares... Todos llenos... Sacando las mesas para afuera... Y todo... Puta... Igual hay locales que... Por ejemplo... Los bares... Igual se llenan harto... ¿Cachai? Pero yo no veo... Lo que yo pasamos adelante... Gente hasta tarde... Puta... Yo... Igual siento que... Por allá... Igual que un barrio... Con... Con alto edificio... Ya como a las once... Ya... Once y media... Dos que yo... Sí... Cuántico igual... Porque más encima... Santiago tiene una historia... Culiá... De... De que nos costó retomar... El... El carrete... Porque después de los ochenta... En los noventa... La ciudad... Estaba muerta... A las nueve de la noche... A las diez de la noche... Claro... En todos lados... En todos lados... De verdad... Tomar micro... Las micro se iban... En la calle... Clandestino... Y siempre había un lugarcito... Chiquitito... De bohemia... Que es como lo que... Sobrevivió... Y esto... Como que se perdió... También con la pandemia... Fue arrasando... Fue arrasando... Ya... Después tenía una vida nocturna... En Santiago... Pero... Pero estaba... Estaba la vida nocturna... Y ahora ya se fue a la mierda todo... Si... Está como... No sé... Yo... Puta... No salí... Yo ahora estaba optando por salir... Y no estar tanto encerrando por acá... Así como... Porque por ejemplo... Perdís perspectiva... Pachai... Como que... Si está como de la pega al local... Y... Y... No es necesario que esté tanto roto acá... Yo... Por ejemplo... La semana pasada... Me descubrí que igual podía hacer la pega... Como de cabeza en la casa... Y venía a hacer cosas administrativas para acá... Y... Empecé a salir... Un poco... Me contaba con la André... Y toda la Austin... Y... Cachaba como andaba la cosa... Entonces como que... Que tampoco era como tanto... La gente llega temprano... Acá pasó después... Estalló... Que... Las micro... Ah... Si... Se perdieron... Y aquí pasa que las micro... Yo no he visto tan tarde... Pero las micro ya no... Si... Una hora que ya no pasó ya... Si... Y con el miedo de que los locos... Estén como que... O sea... El micrero... Va a subir ahí... Se va... Si... Como que no... No se entera... Me encargué por la página... O sea... Ya... De pirata... De piratería.com... La cosa es que... Salía de que... O sea... Es que ahí como... Creo que la película... Se agarró como de dos bolas... Dos comensos... Pero el guantelete... Ese que estaba mirando... Era como... Estaban sacando la gema de los... De los locos... Claro... Que Thanos... Igual es un personaje... Igual como fuerte... De los cómics de Marvel... Pero... Que tiene un rollo... Así como amoroso... Con la muerte... ¿Cachai? Esa hueá... Si... Lo que pasa... Es que... Es como la novia... Si... Lo que pasa es que... Todos estos... Todos estos cómics... Empezaron como en los años 30... Y ya tuvieron su desarrollo... Ya en los años 60... 70... 80... Ya... Habían dado vueltas... Sobre vueltas... Ya... Habían hecho todo... Los cómics... Entonces... Básicamente tienen toda la historia del mundo... El Thanos... En algún momento fue más o menos bueno... Simpático... El Thanos tenía un... Un Thanos móvil... Un... Un Thanos... Si no... No era un Thanos móvil... No era un... No era un... No era un helicóptero... Ya... Vamos en el Thanos coptero... Y se subían al Thanos coptero... Ah... Vamos a buscar a... No sé... Pero entonces claro... Tienen muchas historias también... Que rozan lo infantil... El concepto serio... De los cómics... Recién... Se los vienen como en los 80... Y los 90... Con la broma asesina... Ah... Cuando se pusieron llamas cabrones... Cuando se pusieron cabrones... Con la bola... ¿Cachai? Y eso se trasladó ahora... Un poquito al cine... ¿Cachai? En el sentido de hacerlo más serio... Y más esto... Pero... Eh... Claro... Es que hay muchas historias de Thanos... Una vez con la muerte... Una vez está enamorado de la muerte... Sí... Y se roba el guantelete... Pa... El loco como que... Estaba mirando la historia... No me acuerdo bien... Pero el... El... Para... Impresionarla... Básicamente... Para concederle armas... Y la hueá... Para divertir a la loca... Sí... Pero... Ese personaje... Igual es como... No sé... Es como... Es medio... Es medio rara... Como realmente era... Como medio infantil... Claro... Es como lo que pasa con Batman... Yo estaba mirando... Lo... Eh... Loco de... Como la evolución de Batman... De los primeros cómics... Que el loco mataba gente... Sí... Porque era muy vierte... Y... La etapa de... Adam... ¿Cómo se llama? La etapa de los 70... Donde Batman bailaba... Ah... La de Adam West... Sí... Y el cómic... Igual... Yo recuerdo que... El Batman... Igual era como... Y lo suavizaron un poco... Y lo hicieron muy infantil... Puede ser... Sí... Porque en el momento... Tuvo un bolón bien... Sí... Ya caía en la ridiculez... Así... Tanto el cómic... Como el... Este... Entonces... De hecho... El traje original... Era negro... Y después lo hicieron azul... Y era como... Medio gordo... Amistoso... Sí... Tenía mucho giro... Y no había... Que principalmente... Que la gente se le olvide... Que los superhéroes... Son para niños... Son para niños... Un poquito... Un poquito... Es como los locos de Tik Tok... Que hacen... Bueno... Hay que echarle... Un Batman... No, no, no... Ah... Pero no me contiene nada... No me contiene nada de la película... Yo lo estoy esperando... Ya pero... No tiene que ver con el spoiler... Ya... No, porque quiero verla... Quiero verla... Sí... Puta... Igual... Pero... El rollo... Se muere al final... Demasiado agresivo... Que es como lo que uno esperaba... Ah... A mí me gustaba... Pero Ben Affleck lo hizo ya... Bien agresivo... Porque él te fue matada... Ben Affleck mataba... No... Ben Affleck lo que hizo... Lo disparaba a la gente... No... No me acuerdo... Es muy calcado el cómic... Sobre todo... Cuando Superman pelea con Batman... Ya... Hay imágenes que son así... De hecho... Cuando el loco sale como... De un edificio al otro... Y sale como... De la luna y un rayo... Claro... Replicaron eso... Puede que el Batman de Ben Affleck... Es un Batman viejo... Claro... Es un Batman que viene de vuelta... Sí... ¿Cachai? Entonces... Y vieron como esos gustitos... Que le gustan los locos... Que le gusta el cómic... Por ejemplo... De Bane... Cuando el loco le rompe la columna... Que en realidad... A mí esa película me va de verga... La tercera... La tercera... La primera... La tercera... Marina... Sí... Las tres en general... No son muy buenas... Pero... Tienen el rollo de Nolan... Que son lazos interesantes... A Nolan... Que le gusta enredarlo... Que no... Enreda... Algo muy interesante de Nolan... Es un hueón... Que tu veis la película... Y al principio... Que buena película... Y después la veis la segunda vez... Y empecé ahí... Y por... Y por qué el hueón... Apareció por allá... Si no estaba... Al otro lado del mundo... Y por qué tiene una pistola... Que nunca iba a tomar una pistola... Y no se había muerto... Este personaje... Hace tres hueones... Unas inconecias... De guion... Unas... Unas problemas de guion... Que pareciera... Que les porta una raja... O sea... Son tan... Tan graves... Tan rápido... Claro... Que como que... Oye... Pero... Pero el guasón se había muerto... Hace dos capítulos... Ponlo... Ponlo... Ya... Dale... Dale... Ponlo... Si... Ni siquiera explica... Llega y lo pone... Llega y lo pone... Entonces... Muy entretenido... Vi una película... A ver... Para cerrar el tema de Batman... El Batman de ahora... Yo lo que caché... Que tiene guas parecía... Sacar a un guasón... De Batman 2... De la trilogía... Que como que... Pierde la gracia... Porque si viste la trilogía... Como que... Sabía un poquito... No le hace... Claro... Está bueno que hay un guasón... El acertijo... Porque... Es como el segundo guasón... Más rayado que... Porque por ejemplo... El pingüino... Mister Frío... No son tan rayados... Si... El loco del gas... Igual es medio rayado... Pero el acertijo... Es loco... Se supone que está más loco... Claro... Entonces... Yo justo ahí... He leído un... Un cómic... Donde el acertijo... Se agarraba con un guasón... Y... Era una guasón ridícula... Porque... Puta... Estos guasones caen... En las tierras uno... Tierra más enredada... Que la concha... Tuve que leer... Una guaya de YouTube... Para entender un poco... Entonces ya... Cuento que... Creo que Superman... Es la cagada... Si ni siquiera... El Superman ahora... Es el original de... Una guasón enredada... Entonces... La... Bueno... El Batman de ahora... Es tremendamente agresivo... Y... El acertijo tiene guas... Como del guasón... Como el agua de la cámara... Ya... Y... El rollo de que la gente... Como que... Yo no he visto la película entera... Porque la voy a esperar... En cuanto a calidad de sonido... Claro... Cuando llegue la HBO... Pero el loco... Creo que pesca un vagabundo... Saca la cresta... No sé... Como en la web... Es como... Básicamente... Con esa provocación... Seguramente... Para que uno diga... Oh mira... Este Batman es violento... Sí... Por ejemplo... Hicieron... Replicaron el SM del tren... Ya... Cachai... Del guasón... Tiene galeta y guiño... Cachai... Ya... Ya está la guiña de la cámara... Cuando el guasón... Rapta al hueón... Tiene el guiño... Cachai... Cuando... Los mismos hueones... Que... Se pintan como el guasón... En una parte... Había un hueón... Que no estaba tan convencido... De sacarle la chucha a la gente... Pescan un chino... Y le iban a sacar la cresta... Y llega Batman... Y saca la cresta... A los 5 hueones... Pero de una forma así... Como que ya... Para de pegarle al hueón... Cachai... Entonces... Básicamente... El acertijo... Lo que hace es como... Develar... O revelar... Cachai... Lo corrupto... Cachai... Que es lo que alcance a cachar... Ya... Entonces... Hay mucha parodia... Que por ejemplo... Los locos quedaron... Todos alucinados... Y perseguidos... Que era como... Hay un vagabundo... O me comieron a esta... Y me va a llegar un castigo... Entonces... Quedó muy... Yo no la encontré tan... Lo poco que vi... No la encontré tan... Así como dinámica... Como Batman 2... Cachai... Habría que verla completa... Claro... Habría que verla completa... Ver el rol de este loco... Eh... No sé... Yo... Considero que están haciendo muy rápido... Las películas de Batman... Están más innecesarias... Quien está... Yo creo que se dieron cuenta... Se dieron cuenta... Que... Warner Bros... Y la DC... Se dieron cuenta... Que los locos... Que Marvel... Hizo una super mega planificada... O se vio planificada... O la vieron cachando en el minuto... Claro... Y Batman 2... O sea... Batman DC se dio cuenta... Que hace buenas películas... En solitario... Y no tanto unir a los... Unir a los... Que de hecho... Eso fue lo que les produjo... La cagamos... Los buenos... Quisieron hacer... Quisieron hacer una película... Como de... Hacer un universo Marvel... En 3 años... Y estos buenos... Se demoraron... 10 años... Entonces... Se notó mucho... Y... Y si... Es como... Y también... El rollo de... No encontrar su estilo... Que... O sea que... Todo el... La imitación de... Claro... La imitación de... Hay una película... Que se llama... El Cordero Sagrado... Y... Ya... Trabaja Nicole Kidman... De hecho te iba a proponer... Como hablar de Nicole Kidman... Ya... Si... Puedo hablar de Nicole Kidman... Y cachai... Que... Yo vi dos películas... Donde sale Nicole Kidman... Ya... Ojos bien cerrados... Ya... Cachai... Que en realidad... Yo no la había visto... Pero me contaron mucho... Que el rollo de los mazones... Que la weá... Y la weá... Rosa la weá... Pero no habla de eso... Si... No habla de eso... Porque el loco le dijo... Que se... 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 Se imaginó sexualmente... Un hueá... Un hueá... Y el hueá... Se desarrolló en un rollo... De un hueón celoso... O sea... Y eso hace que el hueón salga... Se mete en hueá... Y yo creo que igual... Pasa... A mi de chico... Como que... Es la poca seguridad de uno... Cachai... Que hace... Como en ese tipo de estudios... Claro... Si pues... Es un poquito... El... El... De la su... La segunda película... Se llama... El Cordero Sagrado... Creo... Que trabajan los locos... Y... Es un... Esta era yo... La recomendaron en... TikTok... La digo... Trabaja... Es un médico... Con dos hijos... Y la Nicole Kidman... La pareja... Entonces... La película... No explica ni una hueá... Solamente se basa en lo hecho... Ya... Y son como... Tienen sus tiempos... Y tienen la misma... Forma de poner la música... Que yo la encontré muy buena... De ojos bien cerrados... Ya... En los momentos de... De... Así como de... Suspenso... De dramatismo... Una música... Nada más... Y que marca mucho... La intensidad... Del momento... Que se está viviendo... Ya... Y luego se le murió el paciente... Y el hijo... Se sintió culpable... Y... Como que... Mentorea al hijo... Como que se hace cargo un poco... De su hijo... Igual era... Pero el pendejo... Empieza a pitear... A los hijos... A la familia... Entonces... En realidad el loco quería cobrar... Claro... Y eso se lo de la película... Entonces... No explican... O sea... No explican... Nada... Pero... Igual que... Yo nunca caché... Porque el loco no se podía parar... No... Que eran inválidos... Y tuvieron que sacrificar... A uno de la familia... Y sacrificaron... Ahí hay que ver... No quiero poner la web... Oye... Pero... Y Nicole Kidman... Que... Que cuento... Nicole Kidman a mí... Es que a mí me gusta Nicole Kidman... Es que a todo el mundo le gusta Nicole Kidman... Si... Es una muñeca... Pero bueno... En su tiempo... En su tiempo también... Si... Pero... Las dos pasas de la... Yo siento que... Que era tan... 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 Yo le he visto así... Como tres películas... Como que no... Claro... Si... No tiene actuaciones buenas... Tiene actuaciones buenas... Lo que pasa es que... Bueno... Le pasan contra... Lo que le pasa a personas como ella... Que es tan... Es tan hermosa la loca... Es tan bonita... Que claro... Claro... Que resguarda un poco... Baja un poquito su... Su nivel... Ahí... Pierde un poquito de... Y los directores... Los directores... Los directores... La buscan... Y la castean... Y la empelotan... Y la empelotan... Y la empelotan... Claro... Pero la buscan especialmente... Seguirá a mí que no me gusta... Cuando empelotan tanto las locas... Porque es cierto... Que es como un cinturón... De una película porno... Como que... Veo la película porno... Una tetita por acá... Una nalga por allá... Si... Pero... Si... Porque por ejemplo... La loca... Se calentaba... Haciéndose... La... Pues... Se calentaba... Se hacía... La... Quieres que me... Quieres que me ponga... Como anestesia total... Y se ponía el lagón... Ah... Y ha sido una... Vieja fantasía... Vieja fantasía... Si... Fantasías de médico... A Nicole Kidman... Porque esa... Ojos bien cerrados... La llamó... Kubrick... A Stanley Kubrick... La llamó... Entre muchos... Casting... Porque la loca... Era muy hermosa... Y le podía dar... Esa bola como... Salvajerótica... Sexual... Sensual... Sin empolotarse... Ya... Y por eso contrató yo... Tom Cruise... Porque Tom Cruise... Era el esposo de ella... En ese momento... Si no hubiera sido por eso... Tom Cruise pasa... No lo llaman para nada... Porque Tom Cruise... Es muy mal actor... Si... Es sin pánico... Pero no... Si... No... Muy mal actor... No es muy bueno... El rollo es que... Hay una escena... Donde la... Nicole Kidman... Está así como... Escribiendo una nota... Con la mirada baja... Y de repente... Pum... Sube la mirada... A la cámara... Así... De un momento para otro... Pum... Para arriba... Y... Esa escena... Se repitió... Por lo menos... Una cincuenta y algo... Muy de Kubrick... Muy de Kubrick... Porque... Claro... Porque... Hasta que no le salieran... Los ojos calientes... Que este loco quería... Porque... Era todo un rollo... La película trata de sexo... Pero... De manera absoluta... A todos los... Todos los niveles de la película... Y... Hasta que no le diera la mirada... Cachonda... Que el loco quería... Hasta que no lo hiciera... La loca... No salía de ahí... Así que... Nada... Pues... Tuvo que repetirla... Eternamente... Y creo que se demoraron... Toda una tarde... En hacerla... Cachai... Y... La que sale... Es efectivamente... La toma 58... Cachai... El director tiene 58... Tomas... Y después se sienta... Y elige cuál... No... Aquí eligió la 58... Ya... La última... Esa es la que sale... Si... Eso pasó con el restaurador... Igual... Salud... Que respeto así... Oye... No tengo... 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 Quedó en el programa... Quedó en el programa... Jajaja... Cudri... Sigo yo... Me acuerdo que... Estuve escuchando que... Rasplandor la loca... No sé... No sé qué escena específicamente... La repetí tanto... Que la loca... Ya como que ya... Nunca más... No sé si es verdad... Pero el restaurador... Como que ya no... Perdió como el brillo de la hueá... Lo que pasa... El mito es que... Era un hueón de método... Entonces... Era un loco que... Para lograr que la loca... Estuviera asustada... Y nerviosa... Y ansiosa... Y al ver de la locura... Entonces la trataba para el pico... Para que la loca estuviera... Para que estuviera... Entonces claro... De repente... Ahí... En el invierno culiado... Que en el que vivían... La loca... En la que grababan... La loca... Le prohibía ponerse chaleca... Y que estuviera tiritando todo el rato... Y si alguien le ve ahí... Le daba una chaleca... Se hubiera despedido... Para que se inventara... Para que se inventara... Ese tipo de métodos... Yo creo que son innecesarias... Yo creo que se puede encontrar... Se puede lograr... En grandes bolas... Sin necesarias... De hecho... Hay una historia... Super famosa... Porque... Me da pena... Pero... De Lucho Jara... De Lucho Jara... De Lucho Jara... Como actor... No... Dos actores... Uno era... Lawrence Oliver... Que es como un inglés... Que es... 70... Que es como ya... Máxima eminencia... Oculia... Y un actor... Norteamericano... Aquí no me acuerdo quién era... Pero ponle... De... El... James... Bueno... Ponle cualquiera... Ponle... Y se encontraron... Entonces empezaron a hacer una película... Y este... El otro actor... El norteamericano... Tenía que ser de un... De un... Cantante de ella... De un músico de ella... Ya... 40 días... A tocar saxofón... Fui a los santos de jazz... Más... Lígidos del país... Em... Empecé a tocar... Sin parar... Para sentir... Y lograr... Acá... El músculo... Necesario... Me llené de heroína... Deje a mi familia... Llené de heroína... ¿Cachai? El actor de método... Como el loco... Anderistan Bale... Exactamente... Que se... Ya... O el maquinista loco... Claro... Hay que ser... Bueno... Chopper... Lo voy a contar después... Y este otro loco... Viene... Lo mire... Le dice... Bueno... Y nunca pensaste en actuar... No más... Cachai... 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 Porque este loco... Actuaba igual de bien... Pero no hacía esa sarta... No hacía esa sarta... Entonces... Al igual... Pero cuando lo hacía... De voluntad... Siiii... No sé... Pero me diste otro buen ejemplo... Porque el maquinista... Que dicen... Veis... La pasó como el pico... De hecho... Estuvo a punto de dejar la... La actuación... Le diagnosticaron diabetes... En un cierto punto... Porque weón... Porque weón... Dejó de comer... Tres semanas... Quedó flaco... Viste el maquinismo... ¿No? Ya... A eso wey... Ni siquiera... Y la actuación... De mierda... Pero aquí también... Tampoco están... No... O sea... Es un buen... En serio... Eh... Puta... La primera... La de... La de... La de... La primera de Batman... No... La de Steven Spielberg... La de Steven Spielberg... La de... O... Y el... La de los aviones... ¿Cómo se llama? El Imperio del Sol... El Imperio del Sol... Puta la tenía... La tengo... Nunca la he visto... ¿En serio? No... Tremenda ocasión... Aunque ya hay... Un clásico... Sí... Igual es difícil hablar ahí también... Porque el cabro tenía como 13 años... Y se nota el tiro... Que... Es que se pegó... Se pegó un viaje... Es que el cabro chico era uno... Cuando empieza la película... Y cuando termina... Es otro niño... Y se pegó el viaje... ¿Cachai? Y se nota... Entonces está bien... Ehm... Bueno... Que... Bueno... Eso... El maquinista... Claro... El loco... Casi se muere... Y se desvieve por la hueá... Y al final... La película... Super intrascendente... Y además... A lo mejor... Yo no... 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 No sé... Claro... De hecho ese estilo... Ya está medio en bajada... No es tan bien visto... En su momento era muy bien visto... Yo encuentro que está bien... Que te metáis en la hueá... Pero cuando... Pero cuando es voluntario... Hasta ahí... Si... Y hasta qué punto... Hasta qué punto es... Es por el personaje... Y hasta qué punto... Es por tu ego culiao... Que queréis llamar la atención... De actor culiao... Que... Que también le pasa mucho... ¿Cachai? Este weón de Jared Leto... Para el... No... Para el Guasón... Para el Guasón... Pues a mandarle ratones... Ratones muertos... A su... A su actriz... Todos los Guasón... A mí el que me da miedo... Diciendo que es una película de mierda... Que es el de Jared Leto... El de Jared Leto... Si... Igual a mí... Hay weón que es loco... Igual lo grabiendo... Si... Pero no tiene direcciones... Es que... Es que... Pero... Es como... Porque igual... Pero... Ya... Pero explícame esto... Es que a mí me da mucha rabia... Todas las películas de Batman... 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 Que es la misma weón... Que es la weón... Que es la weón... Un clásico de la... De Batman... De los 70... Claro... Es la... Los putazos en grupales... Claro... Es la pelea de grupales... El putazo grupal... Si... Que ni siquiera yo lo he visto en comics... Esa es la weón... Si... De la serie... Si... Si... Que se quendrán Dabei... De Batman... No sé... Sí... Pero... Oye... Hehehe... No... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo se llama el personaje? El... El... El guasón... El guasón... El guasón... El yogui... El guanón... No se tiran ni una put... Ni una put. Ni una put. En toda la película... Ese es un error de interpretación absoluto... Eso... Si... Eso... es como está bien pero es sólo una hueá defecto para darte miedo quiero que todos me teman cuando entre pero es que eres el guasón me tenís que dar risa me tenís que dar risa eres el guasón eres la contraparte de la arma o por último eres el guasón de las tallas malas no importa lo que sea pero dale me tenís que decir un chiste esa es la génesis de tu bolón entonces ni siquiera está la génesis entonces claro ahí es donde que personalmente yo creo que Jared Leto tiene unas buenas películas pero en esa película igual si se le fue la olla de que era muy bacán y que venía a ser un guasón pulento a mi me gustan dos guasones, me gusta el de Heath Ledger que por eso fue una buena, me duele con la psiquiatra con la psiquiatra que me atiende y me dijo que cuando tu por mucho tiempo es real que se transforma por ejemplo los actores lo que le pasó al loco es real como que el loco se metió en el personaje y mi hijo se muera casi intenté así me dicen que el loco vuelva a recuperar su gusto porque te cambia todo me mostró una foto, de hecho me recomiendo en un libro que estaba en inglés que los sentimientos, la felicidad y la rabia y todo eso están como pasados por máquinas hay un libro que te muestra los sentimientos entonces el rollo del loco era de que meterse en esa bola te cambia todo como tu función en el cerebro y después cuesta mucho sacarse esa bola de hecho creo que le pasó y encima yo recuerdo que estar en una separación creo igual es fuerte osea estar metido en ese personaje y cuidao y después estar en una separación igual no es como la... claro claro y que es bueno ese es uno de los rollos de los actores también y por eso emocionalmente están para pico pero si tenías que hacer un personaje que es una comedia y tenías que hacer reír al mundo y justo en ese momento se te murió la esposa ¿cachai? osea bueno es muy exagerado se te murió la esposa porque te suspenderían nunca pero te pasas, te están pasando guas de mierda es que cagaste ¿cachai? tenías que ir para la actuación y tenías que reír jajajaja y hacer reír y ahí es un poquito el gran secreto de estos hueones que piden mucha plata para hacer su interpretación el profesionalismo ¿cachai? estamos en una mesa ahora viene un director pone la cámara y a René llora pero... no, llora ahora porque... no, pero por qué no, pero que no puedo ¿cachai? así? digamos así el One Profesional se pone a llorar ahí está pagado con 3 millones de dólares exactamente antes pagaban 20 ahora está exactamente ¿cachai? pero por qué? porque yo logró llorar en los 5 minutos donde están todos 20 hueones así con la cámara mirándote ahora ¿cachai? y con la luz y todos todos pendientes que llorís él logró llorar es como la Carolina Reggie oye, el mal es Cristo el peor ejemplo que me da no, pero la Carolina Reggie tiene otro talento, no es actual la Carolina Reggie tiene que... es buena persona no, es buena persona lava bien los platos lava bien los platos no, 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 vende bien vende bien si tú le decís llora y le comprende que está llorando ríe así y le comprende que está riendo si tú le decís si tú le decís y si sea una enfermera alemana post guerra mundial que está luchando por la muerte si ahí se hace pipí no, 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 porque no sabe esos signos de actuación pero ella no es actriz pero ella no es actriz es como Zabaleta que le pasa exactamente lo mismo ¿cachai? Zabaleta tiene la mejor persona que fue de machos y seria que logró llegar a 5% es quien lo mismo Zabaleta eh ríe llora seduce pero si le decís, ya eres un ex adicto al juego que ahora no quiere, está luchando contra su adicción pero que hago? me pego, me pego, cachai? no sabe, no sabe yo cuando loco que llora, el smike llora, yo me contesté moticon y un moticon que ya lo puse en el chat que llora, si, si, si yo lo que estaba cachai, no me gustaba mucho, pero después mi suegro me dijo sabe quien loco le pone era el loco del joker, el jueguín phoenix, yo lo vi en gladiador y quizás lo mejor loco la hizo bien que me molesto un poco, era muy desagradable el personaje pero el joker igual, a mi me gusta ver esa película, yo la he visto el rayador, el joker, el joker, no tengo otra obra para yo el joker la veo en dos partes, la primera parte y después la segunda cachai que ya se transforma porque la primera parte igual es buena, es mas lentita si, pero no pero es buena, a mi no me aburre, no me aburre, pero el loco igual después cachai que igual el jueguín phoenix medio rayado si, cuando el actor ya se le van las rayas, si, tiene un que no les resulto ese proyecto, hubo una época en que el jueguín estaba muy en su vida personal, muy extraño, no hay una palabra para decir que es como es lo que estaba haciendo como unos reportajes, unos documentales medio raro si, esta es algo preocupante, estaba con una banda, reculeando, se cuidaba iba a un set de televisión donde lo entrevistaban y se tiraba chacho, se le olvidaba lo que iba a decir como muy raro, cachai, y toda la cuestión, y de repente claro empezaron a cachar que siempre que hacía esto había un hueón grabandolo, entonces cacharon que en el fondo lo que estaba haciendo era como un documental falso, de joaquin phoenix, y claro y salió, es como la película la bruja de Blair, claro, exactamente, un falso documental, yo por esa película ya han dejado esa película durante el tiempo, fue un puto de agua mala, y el doblaje vamos a morir, oh dios mio, no pero es que tenía un punto, tenía un punto de la película lo que estaba haciendo últimamente, te pongo cuando no quiero leer, porque siento que de repente a mi me gusta escuchar el, soy de los buenos, que les gusta ver la guardia rusia con esto, pero a veces como que me abajo, entonces, pero si es que la pongo, la pongo doblar en español en español, porque siento que los locos le ponen más patentes que el guión latino si, entonces, ¿se disfruta más la película? no, 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 en español, en España, los locos los de doblaje, son actores reconocidos, ah si? si, la gente va y dice, mira ese no se que el que dobla a Bruce Willis, tiene una ley de la huevo, claro, si, es más desarrollada no se, y culturalmente son, oh bien, mira este hueón, esta es la voz de Samuel L. Jackson wow, manso actor hueón, buena, ta ta ta, ¿cachai? porque más encima pasa lo mismo vamos que cada actor tiene su, como las películas cuando tú veías a Bruce Willis, que si toda la película que hace Bruce Willis, tiene la misma voz, porque si le cambiáis la voz te queda la patada, es como los Simpsons, exactamente, te queda la patada, es como los Simpsons como los Simpsons, hace tantos años hueón, tuvieron todo un atado, si bien hoy sabes que me descargue un preocupado de mis cuentos, que parecen anécdotas, ya me descargue un libro de guion, ya, ¿cuál, cuál? el de Sidefield, sale una cámara ah, está bien, entonces, no, es súper bueno el guion, es súper bueno, si, 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 dale, vais a aprender todo, si saliera un tenedor, ahí ya te diría que no, si, te diría que no estoy mal enfocado, ah, bueno, no se, es que no se, tendría que sacar el computador y no, 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 es que hay buenos libros, pero, lo recomendables, el de Sidefield, el manual del guionista, que es así, no sé como lo hace el callero, pero te degrana el guion así, El primer acto sale esto, todo, todo, todo. Segundo acto, esto, todo, todo, todo. Yo siempre he escuchado el desarrollo del personaje. Siempre en el desarrollo del personaje estuvo malo. Ya, ya. Y de repente a mí no me interesa mucho el... Es que el desarrollo del personaje es casi la razón de ser de la película. Es lo que explicaba que, por ejemplo, tenís que... Bueno, explicaba las tres partes de la película, ¿cachai? Los actos, claro. Y en una parte decía, ya en esto tiene que pasar esto. Yo, en esos cortos que hay en YouTube, yo llego al cachar que en los 40 minutos viene el giro. Una página es un minuto. Sí, hay ciertas características, claro. Pero es lo que hablaba sobre la... Cómo desarrollar el personaje. Que es como lo que se cae mucha... Y hablaba como película antigua que era como, por ejemplo, el ciudadano Kane. Ya. Que la quiero ver. Para cachar un poco, que creo que está bien como armadita. Es súper buena, pero es bastante probable que no te sorprenda nada. Lo que pasa es que es muy famosa porque antes de la película... Se hacía otra forma. Se hacía otra forma y la película propuso unas weas. Qué weón. Como, claro. Para la época era... Qué es lo que dicen ahora. Exactamente. Ahora tú la veis y es todo muy gastado. Es como el dembow de la música. Como había la misma base. Exactamente. La misma base que la versión. Pero fue el loco que puso el dembow. Sí. Antes no había con el cachar. Sí, el cachar. Entonces... Pero sigue siendo una película power y poderosa. O sea y... Cómo decirlo. Bien. El loco decía que el loco tenía que desarrollar como los conflictos loco. O sea, bueno, explicaba varias cosas cachar. Y decía que era como... Igual hablaba del talento. Que era como... Ya hay locos que no le pegan a la wea y bueno... Que le pegan. Sí, pues como todas las... Y entonces... Me decía... Sigan esta wea y le van a dar a la... Si lo hacen bien le van a dar a la... Si lo hacen bien le van a dar a la... Y explicar cómo desarrollar el personaje. La vida, el pasado, bla, bla, bla. Una fila de weas. Así como en modo general. A mí el que me gusta mucho... Hay dos películas que me rayan mucho. Que el origen. Ya. De Nolan. Y... De Nolan. Sí. Y es que... Sabes que yo... Yo no sé si el weón no cerró la wea. O le quedó abierta. O... Porque yo he tratado... Bueno, he visto... He visto hasta por partes. He visto así como un día la primera parte. Para ver que... Y bueno, no entiendo. No, no. No, no. Es que eso... Es que ya... Yo llegué a la conclusión... De que a Nolan... Ni siquiera Nolan la entiende. O sea... No le importó la wea. No le importó la wea. Te quería dejar metido. Sí, sí. Eso. Ya. Si, dale, dale. Por eso que Nolan no están valorados... Porque Nolan no lo miran como... Sí. No, porque no lo miran. No, es que tienen actitudes de mierda. O sea... Por ejemplo... Ya es que... Por ejemplo... En el origen... Ya... Hay muchas reglas... Y muchos problemas que se producen... El loco tiene que conseguir una llave... No sé... Entonces... Tú decís... Pero es un sueño... ¿Por qué no vuela el weón? Y es un sueño donde están todos conscientes que es un sueño. ¿Por qué no volar el weón? ¿Por qué no traía Hulk? ¿Por qué no...? O sea... Es un sueño. O sea... Las abiertas... Las posibilidades son infinitas. Tú podías volar... O sea... Se supone... Se supone que a un nivel... No solo están soñando... Las personas que están controlando los sueños. Ah ya... Y hay un punto... Es que también... Siempre quedé con esta incógnita... ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? Te explicaban que había ciertas reglas... Y acepté... Ya hay ciertas reglas... Pero hay un punto donde... Un loco saca una pistolita... Y empieza a disparar... Y disparar... Y hay otro loco que se le acerca por detrás... Y le dice... Jaja... Tú siempre sueñas poquito... O... Debes soñar más como yo... Y saca una metalleta gigante... Y ahí se cumple lo del sueño... Entonces... Exactamente... Y por qué no se solucionaron... Todos los problemas... ¿Cachai? Entonces ahí... Eso pasa con Nolan... Que veis la veis... Y después la veis de nuevo... La veis y decís... Uy... Entretenida... Y después la veis de nuevo... Y empezáis... Pero... ¿Por qué? No cuadras por ningún lado... No tiene sentido... Esta we... Esta we... No, no, no... No alcanzan a ser una mierda... Son todas entretenidas... Son todas buenas... Son todas entretenidas las de Nolan... Pero... Pero tiene grandes problemas de guía... Yo creo que... ¿Le gusta enredar la wea del loco? Si... Igual le gusta enredar la wea del loco... De repente... Esa wea del pasado... Pero como en el minuto... Si... No... Pero realmente... Si tú sacas esa wea de la película... Igual es buena... Puede ser... A mí me pasó con Tener... Que ahí ya... Le caché el rollo... Ya... Que hay algunos que se dan vuelta... Y otros que van avanzando... Y ya... Es el rollo de la película... Ya... Algunos van para adelante... Y otros van para atrás... Si... Es el... Y a la hora de explicarte eso... Es como que el negro llega... Viendo a la científica... No... Es la entropía... Porque la entropía... Hace que la cuestión... Ah... Ya... Bacán... ¿Qué tengo que hacer ahora? Anda... Toma esa puerta... Ya... Voy... Y voy para adelante... Entonces... Te la explicó... De una manera... Que es imposible... Que alguien... A no ser que tú seas... Un súper científico... Una cuestión... Que es... Son muy pocos... Los científicos... Que van a ver... La entiende... O sea... Tú tienes que verla de nuevo... Pasarla... ¿Cachai? Porque la explicación es muy rápida... Entonces... A mí me va a entender... De que no quieren... Es como... Es como si te dijera la doctora... Cállate... Cállate... No te importa la explicación de lo mismo... ¿Queréis ver cómo... Uno va... Y viene... Pasa la puerta... ¿Cachai? Y como que... Da lo mismo... Y ahí está... Y cuando vi la escena final... Que esta guerra... Que es la mitad para adelante... Y la mitad para atrás... Ahí caché... Que en el fondo... Esa es la... Cuando... Cuando Nolan... Y un productor... Están tomándose el chela... Y toda la cuestión... Oye... Hay una guerra... Donde algunos... Anden para atrás... Y otros para adelante... Buenas... Si... Claro... Como una hueá de curado... Y que esa es la idea... El germen... Este... Mira... Imaginais... Que sea bacán... Ya... Y crearon esta hueá... Y de ahí para atrás... Crearon un guión... Que más o menos... Justificara... Esta hueá... Pero la hueá no tiene patas... Ni cabeza... Está explicado... Muy a la rabia... Tiene errores... Muy ridículo... Y no se... No agarra por... Ni nada... La de Tener... Es la más... Notoria de esas... Tiene otras... Que pasa lo mismo... Pero... Interestrar... Tiene lugares... Tiene lugares... Tan emotivos... Que... Te quedai con la película... Si... Está bien... ¿Escuchai? Si... Pero bueno... Si me agarro... Me mento... Me me agarro... Me mento... Está muy bien... Me mento... Me mento... Debe ser la mejor de Nora... Creo que es la mejor de Nora... Si... Pues si... Está muy bien... Está muy bien... Es la película que va para atrás... Es que la historia, al hacer un guion que ni siquiera se trata de explicar, sino que va para atrás nomás y tiene una revelación muy pequeñita, no tiene problema de guion. Entonces está muy bien la pelicula, avanza para atrás. Se rola la crítica. Sí, no, a mí me gustó mucho. De hecho creo que es la mejor. Bueno, y así contanos, que ha sido nuestra conversación todo este rato, y va a cerrar. ¿Qué? ¿Gusto? Quería decir muchas cosas, pero no sé qué. Puta, sí. Yo te voy a decir, Luis, el mejor malo de la pelicula de Infinity Wars, el mejor malo que he visto mucho tiempo, güey, qué buen personaje, bien armado. Lo venían armando desde hace rato, entonces llegó con un background, pero es que todas las putas escenas de la pelicula funcionan con Thanos, y cuando no está Thanos, están todos preguntándose dónde está Thanos. Es un nivel culiado y que te da miedo, porque el güey, en la primera escena, te mató a un güey que no te lo habían matado en todo el rato, te tiró a Thor para la mierda, le sacó la chucha a Hulk, que es el güey más poderoso del universo, ¿cachai? Y la pelea buena, ahí era como aputazo ahí, sí, como de boxeo. Fue así como, ¡pah! ¡Ooooh! Y claro, exactamente, le ganó como a una pelea que iba de bar, así como ¡pa, ta, pa, pa, pa! Entonces está súper bien, y después toda la película, sin saber si algún, porque como se murió, los hueones al principio, de verdad no sabía y si cualquiera se podía morir. Pero, el rollo, a mí es lo que me, que es como la gris, yo creo que los autores igual le tenían un poco de envidia, porque después llegó la loca esta, la súper poderosa, ¿no? Bueno, el que había en Marvel, que generalmente es un hueón, que es el primero que comía un hueón a una mina. Pero, la loca y todos los hueónes de esa hueón, la chucha al estilo, no entiendo esa hueá de... Porque no era sobre poderoso, no era súper poderoso, era un hueón poderoso más, porque a mí esa hueá me encantó, que el hueón, si bien era poderoso, también podía morir, ¿cachai? Pero Thor, si hubiera dejado el copete y te saca la chucha, y te sacó la... Ah, en puta, sí. ¿Cachai que? Esa es como la... cuando sale la segunda parte y te sacan la cresta, Thor se lo vitea, casi se lo tira con la loca. Y era como... Bueno, hay que decirle también que la segunda parte tampoco está tan bien. A mí es una buena película porque cierra toda la hueá de Marvel, pero Infinity War es muy bueno. Vivo un comentario de Atman, lo sacaron, y lo vieron en el mundo este, porque decían... ¿Qué pasa si Atman se le mete en el foto y crece? Ah, puta, sí, puede ser. Por eso lo sacaron. Puta, también puede ser. Pero también Wong, el hueón que hacía los círculos, que claro, que en una van a matar, un gigante va a matar a Iron Man y le meten la mano y le corta la mano con esta hueá. Y si le cortaba la mano a Thanos. Claro, igual ahí... Pero estaba el otro, estaba el Doctor Stranger, que también tenía el mismo poder, entonces también podía ser lo mismo. Pero el Doctor Stranger no estaba en esa época, vos. Pero estaba en Marte. Después estaba, no, estaba en el planeta de Thanos peleando con Thanos después, después cuando tuvieron una pelea final en el Infinity War. Thanos con Thanos, con el Doctor Stranger. ¿No te acordáis? Es una pelea terrible buena, en donde transformaban a mariposas, unos disparos. Sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, bueno. Sí, pues esa es la del rollo que la... la... Puta, el cómic no es tan... Pues igual es bueno. Pero la película aquí es maravillosa. Las peleas... Sí. Pues es que eso les pedí yo... Ponte tú, es que... Yo vi Doctor Spider-Man. Doctor Spider-Man, también. No, Doctor Spider-Man. No, vi la segunda y la tercera Spider-Man. A la última, ¿se puede hablar? Porque es más fresquita. Espérate. Es que el segundo, el otro tema era... ¿Batman o Spider-Man? Ah, vale. Pero no he visto Spider-Man, entonces... Sí, sí. Sí, vale, trueno. Sí, vale, trueno. Sí, vale, trueno. Lo que pasa es que la... Doctor... Doctor, yo... Doctor Spider-Man, yo enganché con el personaje que me gustó. Y busqué los cómics. Ya. Y son los cómics súper entretenidos, los primeros. Cuando el loco aparece, lo presentan, y el loco es un curado, ¿cachai? Que sepa de todo la cuestión. Entonces... ¿Cómo se llama? Es bien buena la película y... Y acá en Spider-Man pasa de que... Ah, la verdad que tiene un personaje... O sea, tiene... Sí, bueno, en Spider-Man lo que pasa es que el loco... No sé si la has visto, pero el rollo de Spider-Man es que el loco... Todos los conocían y el loco quería que se olvidaran de la... Entonces el loco... Accede. Pero igual es como medio... Queda la cagada porque el loco es demasiado insistente. Y el loco estaba haciendo un conjuro. Y el loco era, cáguete mierda. Ya. Pero cáguete. Y el loco se fue a la chuza a la web. Y dejó la cagada. Entonces igual es como medio... No hubiera esperado un poquito más de... Un poquito de Doctor Exchanger. No, un poquito más de... ¿De guión? Sí, un poquito más de complicidad. O sea, que sea más compleja la web y no de un bueno insistente. Es como... Lo hacís callar. Entonces, y las peleadas. ¿Sabes quién me sorprendió? El actor del Don de Verde. Sí, William Dafoe, güey. Sin... ¿Sabes qué a mí me cargaría ese actor? No, no lo ha gastado mucho en realidad. No, es tremendo ese güey. El loco sin ponerse el traje. Es pedazo el loco. No necesita nada. El loco es tan buen actor que... Sí, no, ya está. ¿Y a Marvel le gusta sacarle la máscara a los güeyones? De más. El William Dafoe es un eterno guasón. Cada vez que sale el guasón, lo postulan... Va a ser Johnny Depp. ¿Titulación? ¿El guasón? Sí. Yo lo leí en Hollywood Super Secret. No, puede ser... No creo que eso. Para la línea de Batman, yo leí que tenían a Johnny Depp así como que... Pero este Batman con el Patterson. Sí, po. Ya. Porque el loco igual es como medio caricatura. Sí, po. Pero igual... No, a ser como el Batman en el guasón realista que a todos les gusta. Claro. Porque el Johnny Depp igual es como medio... Bueno, el Jack Nicholson también. Era poco caricatura. El loco le está haciendo tributo al... Al guasón de los 70. Y era muy obvio. Era muy obvio. Cuando sacaba esa pistola gigante que tenía como un cañón enorme y la disparaba. Sí. Tenía como eso. A mí me gustó ese Batman, el de Tim Burton. Sí, está bien. Y la película... Puta, yo... No es tan buena la dos, pero... O sea, la una y la dos no son como tan buenas, pero son... Buenas iguales. Sí. Porque... Yo tengo el conflicto de que... De que... Dicen que son como para adultos y muy negras y oscuras. Y yo las veo y son como muy infantiles. Son como todavía muy de niños. O sea, tienen mucho guiño a los años 70. Es que Tim Burton es el loco de... Sí, sí, sí. O también no me convence ese guiño. El que trata de oscurecer es como... Trata de oscurecerlo todo. Sí, es como... Nolan. Totalmente innecesario. Pero gótico. Sí, oscurecer una guiña que la guiña no da para ningún lado oscurecer. Claro. Pero tiene el resultado bueno. Lo que sí, el guiño empezó... Yo vi 9 y no... El guiño empezó súper bien con... El juego de manos de tijeras. Uff, se me fueron. Pero tiene como tres películas muy originales. Beetlejuice. Entre medio. Sí, bueno. Tiene tres películas muy originales. Con personajes muy únicos. Mike Keaton pasó el tiro Batman. De lo que estuviera yendo. Sí. El bolón es que después... ¿Cuál fue? Creo que fue con el planeta de los simios. Que hizo el planeta de los simios. Y le fue relativamente bien el remake. Y se puso a hacer remake como loco. Y de ahí no paró de hacer remake. ¿El bolón es el original? El original también. Son malas películas pero el bolón es tan bueno que te quedas ahí viéndolo. Sí, porque por ejemplo en una son como 6 películas. Sí, de hecho son maravillosas porque te dan toda la vuelta. Sí, es como lo humano y después los monos y después los humanos y después terminando el mundo. Es como... Claro, acá se fueron como que el mono tomó el poder y como que se mararon como tres películas para llegar a esos locos. Para llegar a esa cuestión. Y eso fue porque en el universo de estos locos, cuando ya era el futuro, el ser humano tenía todo, a los perros y a los gatos le empezó a dar un virus culiado. Y se murieron todos. Y hubo una desazón en un ser humano muy grande porque se murieron todas las mascotas. Había monumentos a los perros y a los gatos y toda la obra. Sí, ¿de dónde era la película? De la película El planeta de los simios. De la tercera a cuarta. Así que son todas de muy bajo presupuesto. ¿De las originales? De las originales. De esta historia de las originales. ¡Qué cumalabos! Sí, po. Y el rollo es que... Adoptos monos. Adoptos monos, po. Adoptos monos. Entonces los monos empezaron a ser parte de la familia y todo. Y con esto empezaron a aprender más cosas. Aprender idiomas y todo. Y por ahí va el rollo de la evolución de los monos y gatos. Y que después llegó Zeus, Simón, no sé, el guón que... Ya el César. César. El guón que... El prometido. El guón que... El mono. El mono. Que iba a liberar a todos. Se lo cambiaron en la última. De hecho, no sé por qué no he enganchado nunca con la última. Ni siquiera... Yo vi la primera y me bastó. Sí, la tercera ni siquiera la vi... No, 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 no. Y sin decir que están malas. O sea, están bien, pero no enganché. No, no me gustó como llevar la historia. Como que... Hubiera preferido un remake así más... Porque bien armado de las originales. Porque no eran malas las web. No, o sea, sí, era hermano. Pero el polón era... La idea era tan buena. Es tan buena que hasta el día de hoy... Está mal ejecutada en las otras cinco películas. La primera está muy bien, seguro. Porque es que el final es muy bueno. El final de la 1. No, no me acuerdo. El final de la 1 cuando está con la... Está toda la libertad. Ah, en la talla. Y se da cuenta de que el planeta de los simios... Siempre fue la Tierra. Es muy bueno. Ah, pero el loco sabe como al espacio... Llega en el espacio. Sí, el loco se va al espacio... Con todos sus grupos gringos, culiados... Y se van a otro planeta. Se quedan dormidos. Sí, como venía una hueá de hibernación. Y llegan a otro planeta desconocido... Al que iban a llegar... Y les pasa una hueá... Se muere la mitad... Y quedan en el planeta... Y como que puta... Quedamos parados acá. Se echó a perder la nada y todo. Bueno... Empiezan a buscar el planeta... Y empiezan a ver estos simios... Y ajá... Los podemos conquistar y todo. Y ahí empieza la historia de ellos. Pero siempre fue el planeta de los simios. Y éramos otro planeta... Otro planeta... Esta hueá de que el giro... Que era el que no son del planeta Tierra... En el futuro... Era... Era una hueá y no esperaba. Que no... Ni siquiera te la está anunciando. Esto... Muy bien el final. Está muy bien. ¿Cachai? Sí... Es tan bueno el final... Que hasta el día de hoy... Estamos hablando del planeta de los simios. Es que no es mala la hueá... O sea... Puta... No, lo que pasa es que... Ponte a ver el planeta de los simios 2. De la antigua. Risas, 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 risas... No, hay una mala que la mona se la muere del hueón... Sí... Y me contaría un poquito más... Claro... Sí, no, pero... A mí me gozaba que por ejemplo... En las películas antiguas... Me pasa con las películas que no dan. Así como que tú las veís... Tenés que... Ya... Meterte en la cabeza... Que la hueá es mala... Ponerle lo tuyo... Pero no es... Sí, pero no es así... Porque... Ya, ojo bien cerrado... No encuentro que sabe a su película... Pero no... Me sirpa tisú... O sea, no... Me enganché la vientera... ¿Cachai? No... Ya, bien... ¿Cachai? Volver al futuro... Que me encanta... ¿Cachai? La guerra de galaxias... Igual se nota las pifias... Pero... Porque una ya... Con el pie... Sí... Con la tecnología... Las tres primeras... ¿Cachai? Pero... Pero... Como dicen... Algunos envejecen bien... Sí... Sí... Tiene que ver con los efectos especiales... Tiene que ver con el... Tipo de humor... El contexto... Sí... Ojo bien cerrado... ¿De cuándo? ¿Es del 80 a 90? No... No... Es la última de Kubrick... Tiene que ser del 2000... Año 2000... Ah... Ah... Ya... A lo más... Porque sí... Es la última de Kubrick... Y después... Spielberg tomó el otro proyecto que tenía... Que era Inteligencia Artificial... ¿Ya? Que era el cabro chico robot... No... No lo vi... ¿No? No... Con este cabro... Ahí hay como dos... Una de... William... No sé cuánto... Ya... Este... Todo es culiado... Que es cómico... No... No me acuerdo... No... Mr. Red... Lo conocí... Lo que hizo Pachada... Ah... Robin Williams... Sí... Él hizo... Hay dos películas que he visto... O sea... Que... Que salgan a hablar de ese tema... Pero no enganchó... Ya... Sí... Sí... Vi unos minutos... Y no me enganchó mucho la... Esta... Así con Thanos... Así con Thanos... Así con Thanos... Y... 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 Llevamos como... Una orillita ya... Igual podemos... Otro tema... Otro tema... Sobre las 9.42... Llevamos 53 minutos... Ya... Terminamos con... Igual podemos... Otro tema... Sobre las 9.42... Llevamos 53 minutos... Ya... Terminamos con... Pornografía... ¿Cuál? Pornografía... ¿Tema? Sí... ¿Ya? Pornografía soft... Dale... Ah... No, no, no... Hard... Hard... O nada... Hard o nada... No, pero es que no existe la pornografía soft... ¿Por qué? No, fray... Estoy mostrando el pene... Y una gina entrando... Ya no puede ser menos soft... No, pero yo... A lo mejor erotismo... Donde no se muestra... El acto... El... Muestra y todo... Menos el... El acto de penetración... Claro, las películas... Pero... Pero eso no entra dentro del porno... No, pero es que... Yo he visto películas soft... Porque cuando era pendejo... Habían películas... Hablaban películas soft... Ah... Las de televisión... Sí, que las locas... Por ejemplo... La mina... La mina de... De uno de los músicos de Kiss... Trabajaban películas... Así me da soft... Sí, pero... Pero... Pero eso... Eso... No está considerado dentro del... Del mundo porno... Ya, pero... Ya, pero vamos... Seguiría hablamos de esas películas... Pero... Hablemos bien... Pero digamos los términos... No, sí... Sí, tiene... De hecho... Las categorías... Muestran la penetración... Claro, esa es la gracia... Que nos muestran el peni... Pero... Pero el resto... Vamos con todo... Claro... Igual la historia... Un poquito más desarrollada... Claro... Sí, de hecho... Tiene una historia... Claro... Las películas porno son como... Llegó el gafiter... Claro... Y... O llegó... Me gusta... Es que depende de la temporada... Me gusta... Y el porno de ahora... Ya no tiene historia... No sé... Igual yo he visto alguna historia... La mujer... La madrastra... Que queda viuda... Sí... Y qué tal... 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 Danos unos giros... Bien interesantes... Sí... Al final no era de sexo... Era... No... Y... Ella lo quería... Lo amaba... Ella lo cual... Lo amaba... Triunfo el amor... Triunfo el amor... Se quitó con el... Sí... ¿Lo pasamos? O... El rollo... No, no... Dale... Sí... Sí... Es un problema... El rollo es que... La categoría de las triple X... Tiene que ver con eso... Las triple X... Es penetración total... Dos X... Es como... Cuerpos completos... Y todo... Y una X... Es como ya... Se mostró una tetita... Sería una tetita... Ya... Pero el rollo de las dos X... Y que tiene... Que a mí... Hay algo que siempre... Ya... Que... No se puede lograr... La penetración... El acto de penetración... Sin la penetración... Entonces... Siempre hay un baile... Que... Que... Tú sabís que no... Pero como que... Ah... Como que se tratan de mover... Los locos... Pero tú sabís que no... Sabís que no... ¿Cachai? No... Hay algo que no... No sé si caería en la categoría... Cuando sale la... Guecha... ¿La Guecha? Bueno... Sí... Pero tiene película... Sí... No... Hay una película... De esas series chilenas... Que daban... Ya... Que daban como... Ah... La película... Sí... 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 Era el mariachi... Igual era chistosa la historia... Porque en la historia era muy chistosa... No... ¿No qué es? No... Era una historia... No era muy chistosa... Ah... No... Me estáis hablando de... De la serie... No... No de película... Son unas cortas que hacían... Sí... Sí... En televisión... Ahí... Ahí la tengo guardada... Infieles... 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 Sí... Porque era chistosa... Porque era el mariachi... Que era un mariachi caliente... Que se cuidaba una loca... En un lugar... Ya... Y justo lo pidió el marido... Ya... Entonces... Le sacan la cresta al loco... Y el loco... No se le para... Para la hueá que está yendo... Porque... Fuera de que sale la loca en cuatro... ¿Cachai? Y sale como ese baile... Que tú decís... ¿Cachai? Después ya no... Sale ni la moja... Y estáis... Porque... Después el loco... Está para la cagada... ¿Cachai? Porque se le para... Y la señora... Como que dicen... La señora es canuta... Y... No... Y... Y... Una mujer cagada... Y todo el lado... Entonces... Se empieza a agarrar el cura... Entonces... Como que predica... Pero no practica... Ya... Ya... Y después... La quecha vuelve... En silla de ruedas... Y le da un antídoto... Entonces el juez se termina... Curiando a la loca... A la señora... Y a la hija de la loca... Entonces... A mí me parece chistosa... La... 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 Pero igual es como... Yo cachai que como me asunto... ¿No? Sí... Porque no me hace nada... Muestra en los paredes... No... Claro... No... Porque yo era infidel... Es como... Es como una equis... No... Yo me acuerdo... Que las películas de... Siempre eran como medias... Medias como vestidos de griego... Las películas que yo... En Space... Creo que las daban... Que daban como a la once... Y salió una mina... Cachai... En un lago... En pelota... De una loca más pálida... Que la chucha... Claro... Ya hace un poquito... Cinearte... Sí... Migo cinearte porno... Claro... Y en realidad... Yo he visto cinearte... Que anda por ahí... Igual... Por el cinearte... De repente... Se me muestra una teta... Bueno... No... Bueno... Hay películas... Hay películas... Donde... Tienen sexo... Frontal... Y se ve... Sobre todo... Independiente... Existen casos... De películas que tienen... Oye... ¿Cómo se me está comprando... El Juan del Padrino... Que se violó... La loca... Que se metió en el personaje... En la peli... Que es una violación real... Cachai... ¿Ese acuerdas? Sí... La del... La del... Italia... Ah... ¿Cómo se llama? Sí... El Juan del Padrino... ¿Ese cómo se llama? El Loco... Es que el Loco... Creo que ese... Era un hueón... Que igual era... Migo Paso Baraja... Que el Loco... No... Pescalo... ¿Quiénes? Como que el Loco... Era Marlon Brando... Entonces tú lo contratás... Y no le decían nada... El Juan venía... Le decían su hueá... Pero sí... Hizo el último tango en París... El último tango en París... Con... No me acuerdo... Parece que era Antiononi... Antiononi... O... No me acuerdo... Un director italiano... Y entre... A Brandon y el director... Decidieron hacer una... Una escena de fuerte contenido sexual... Con La Loco... Y La Loco no sabía... Y La Loco no sabía... Entonces... De hecho el método... Que estábamos hablando hace poco... Eso... De no decirlo... Y creo que le metieron una mantequilla... Con la raja... Una cosa así... Pero muy... Brutal... Que estábamos... Y La Loco... Y de hecho... Que La Loco se quedó callada... Y lo habló... Un tiempo después... No sé... Como muy bien... Terminó todo eso... En realidad... Sí... Porque era en esos tiempos... Que los viejos... Puleados... Sí... Lo hacían una vez... Dos veces... Cien veces... Y La Loco... Y La Loco se quedó callada... Porque... Porque si no... Perdía muchas pegas... Claro... Y... 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 El Loco... Se fue en esa volada... Pues... En realidad... Esa era la violación... Conceptada... Sí... Y entra... Dentro de la categoría... De violación... Porque no la avisaron... Y... Claro... Entonces... Igual... Ahí como que... Ahí como que... Pasáis un poco el límite... Como que ya... Te pasaste... Puta... Sí... Yo hace poco... Hace poco... Caché que había en Hollywood... Ya... Cachaste el giro que te dio... ¿No? Sí... No... Está bien... Pasaste un tema... Puleado... Así... Está... Aún no... No... Caché el giro que te dio... Que caché hace poco... Que existe... Existe... En Hollywood... Ya que está todo preparado... Y toda la verdad... No me acuerdo el título... Pero... Es un profesional dentro del set... Que se llama... Coreografía de Culear... Ya... Cachai... Y es una loca... Que va con los actores... Que le toca la cena de sexo... Y los prepara psicológicamente... Para lo que viene... Hasta dónde podía llegar... Qué podía hacer... La loca... Te sentís cómoda... Ya... Y la loca... Prepara estos bailes... Estas weas... Estas coreografías... La loca es la encargada... De poner tetas falsas... Para que el loco... No les toque las tetas... En el momento... O poner aquí... Como protecciones... Para que no... Para que no se haya roces... Cachai... Entonces hace como... Lo más... Aséptico posible... El... El ambiente... Y... Eso es su pego nomás... Pó... Y es una loca... Que va de grabación... En grabación... Haciendo eso... Pero hay gente... Que la escena de sexo... Las tiras son tan... Innecesales... Man... Es que... Sí... Hay que... Yo una vez... Conché que por ejemplo... Un loco cuando yo llegué a trabajar acá... Decía... Cuando tuve ahí una puta... Vuelve bailando en una... En una discoteca... Es porque la discoteca... Está bien de arriba... Y acá... Cachai... Es como recurso que... A mí no me... O dejarlo ver... Cachai... Como guiarlo... Saca la bolera... Y podéis pasar imágenes... Y yo siento que... Está innecesario... No... No... No es para ser... Pues el... Este... Pero no me... Es que también... Hay un principio... Hay un principio en el cine... De Hollywood... Porque cerrado se justifica... Claro... Porque se trata de sexo... Sí... Cachai... Pero es que hay un principio... En Hollywood que se justifica... Y es que... Por ejemplo... Por ejemplo... Tú cuando veías una mina de espampanante... En la calle... Tú por norma social... No podí... Quedar disfrutándote a la mina... Cachai... No podí quedar así... Ah... Y mirándola así como... Sin pestañear... Durante 45 segundos... O sea... Podí hacerlo... Podí... Pero... Que hay mal... O sea... Las minas alrededor... Te van a mirar como hoy... Degenerado... La misma mina se va a poner incómoda... Cachai... Pero en el cine no... Cienes tú... Podís poner un plano de 45-51... Una loca... Y podís mirarla... Mirarle las tetas... Mirarle... Todo lo que queráis... O lo contrario... Un mino... Cachai... Para no ser tan machista... No ser tan machista... Un mino... Y quedáis ahí mirándole... Ah... A toda la weá... Que rico... Que rico... Y tiene esa ventaja... Cachai... Del boller... Que tú podís mirar... Y pagáis por eso... Tú pagáis por eso... Estáis vendiendo sexo... En el fondo... Bollerismo... Estáis vendiendo una historia... Entretenida... Sí... Lo que pasa... Le colpimos a la pelota... Claro... Y entre medio... Vais a ver unas tetas bonitas... Ricas... Mira esta mina que rica... ¿La podís ver? ¿La podís ver en otro lado? No... No... No la podís ver... Ahí sí... Cachai... Igual... Tienes en esa época... De viejos culiados... Sí... 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 A ver películas de ahora... Lo siguen ocupando... Ah... Pero desde otro... Con el concepto ahora... Del empoderamiento femenino... Cachai... La mujer... Ahora... Se puede empelotar... Se puede empelotar cuando quiera... Y es porque... Yo quiero... Cachai... No es porque estoy enamorada de ti... Sino... No, no, no... Me voy a empelotar... Cachai... Me voy a empelotar... Porque me siento bien... Con mi cuerpo... Soy libre... No sé... Ahí hay... Un montón de... De argumentos ahora... Para el rollo... Pero... Se están empelotando igual... O sea... No, no... Con otras justificaciones... Con otras justificaciones... Exactamente... De la dieta sana... De la salud... Lo que sea... Igual podemos... Otro tema más... Son las 9.42... Llevamos 53 minutos... Ya... Terminamos con... Pornografía... ¿Cuál? Pornografía... ¿Tema? Sí... Ya... Pornografía soft... Dale, dale... Ah... No, no, no... Hard... Hard... O nada... Hard... No, pero es que... Estoy mostrando el pelín... Imagínate... Ya no puede ser menos soft... No, pero yo... A lo mejor erotismo... Donde no se muestra... El acto... El... El... Mostré todo... Menos el acto de penetración... Claro... Las películas... Pero... Pero eso no entra dentro del porno... Pero yo no sé... No, pero es que... Yo he visto películas soft... Porque cuando era pendejo... Habían películas... Habían películas... Habían películas soft... Ah... Las de televisión... Sí... Que las locas... Por ejemplo... La mina... La mina de... De uno de los músicos de Kiss... Trabajaba en películas... Así me asó... Sí... Pero sí... Pero... Pero eso... Esa... No está considerado dentro del... Del mundo porno... Ya, pero vamos... Seguiría hablamos de esas películas... Pero... Hablemos bien... Ah... Pero digamos los términos... Ya... No... Sí... Sí... Tiene... De hecho... Las categorías... Muestran la penetración... Claro... Esa es la gracia... Que nos muestran el penis... Pero... Pero el resto... Vamos con todo... Claro... Igual la historia... Un poquito más desarrollada... Claro... Sí... De hecho... Tiene una historia... Claro... Las películas porno son como... Llegó el Gaffiter... Claro... Y... O llegó... Le gusta... Es que depende de la temática... No... Y el porno de ahora... Ya no tiene historia... Ya... No sé... Igual yo he visto alguna historia... La mujer... La madrastra... Que queda viuda... Sí... ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al final no era de sexo... Era... No... Y... Ella lo quería... Lo amaba... Y a lo cual lo amaba... Triunfó el amor... Triunfó el amor... Se quitó con el... Sí... ¿Lo pasamos o sí? El rollo... No, no... Dale... Sí, 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 es un problema... El rollo es que... La categoría de las XXX... Tiene que ver con eso... Las XXX... Es penetración total... Dos X... Es como... Cuerpos completos... Y todo... Y una X... Es como... Ya... Se muestra una tetita... Sería una tetita... Ya... Pero el rollo de las XXX... Y que tiene... Que a mí... Hay algo que siempre... Ya... Que... No se puede lograr... La penetración... El acto de penetración... Sin la penetración... Entonces siempre hay un baile... Que... Que... Que tú sabís que no... Pero como que... Ah... Como que se tratan de mover... Los locos... Pero tú sabís que no... Sabís que no... ¿Cachai? No... Yo... No sé si caería... En la categoría... Cuando sale la... ¿La... 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 Si? No hay una película... De esas series chilenas que daban... Ya... Que daban como... Ah... La película... Si, si, si... La... Que era el mariachi... Que igual era chistosa la historia... Porque la historia era muy chistosa... Si, eran tres historias... No, no hay que ver... No, era una historia... No, no... No, no... Me estáis hablando de... De la serie... No, no... No de la película... las cortas que hacían los locos. Infieles, infieles. Y era chistoso porque era el mariachi que era un mariachi caliente que se pide a una loca en un lugar y justo lo pidió el marido. Entonces le sacan la cresta al loco y al loco no se le para. Y en realidad igual era como chistosa la historia, para la hueá que está yendo, porque fuera de que sale la loca en cuatro, y sale como ese baile que tú decís. Después ella no sale ni la guayas, porque después el loco está para la cagada, porque se le para, y la señora como que dice, la señora es canuta, y no, y una mujer cagada y todo el lado, entonces se empieza a agarrar el cura, entonces como que predica pero no practica. Y después la que hecha vuelve en silla de ruedas y le da un antídoto, entonces el juez se termina cuneando a la loca, a la señora y a la hija de la loca, entonces a mí me parece chistosa la hueá en sí, pero igual es como yo me asusto, porque no muestran nada, muestran las paredes de la larga. No, claro, yo era infidel, es como una equis. Yo me acuerdo que las películas siempre eran como vestidos de griego, las películas que yo en Space creo que las daban, que eran como a la once y salió una mina en un lago, en pelotas, una loca más palia que la cucho. Ya hace un poquito cinearte. Sin tomar soximio, cinearte, porno, que en realidad yo he visto cinearte que anda por ahí, igual, por el cinearte de repente se no muestra una teta, bueno. Bueno, hay películas, hay películas donde tienen sexo frontal y se ve, sobre todo independiente, existen casos de películas que tienen sexo de películas. ¿Cómo se llama este guan brando? El guan del padrino que se violó la loca, que se metió en el personaje, que es una violación real. ¿Cachai esa guan? Sí, sí, la de Italia, la... ¿Cómo se llama? Sí, por el guan del padrino. ¿Cómo se llama? Es que el loco, creo que era un guan que igual era medio pasado, el loco no pescaba lo que es, como que el loco improvisaba. ¿Cachai? Sí, ese era el final de sus tiempos ya, cuando el guan era marlon brando, entonces tú lo contratás y no le decías nada, le decías super. Pero sí, hizo el último tango en París, el último tango en París con, no me acuerdo, parece que era Antiononi, Antonioni o, no me acuerdo, un director italiano. Y entre Brandon y el director decidieron hacer una escena de fuerte contenido sexual con la loca. Y la loca no sabía. Y la loca no sabía. Entonces, ha hecho el método que estábamos hablando hace poco, eso, de no decirlo. Y creo que le metieron una mantequilla por la raja, una cosa así, pero muy brutal. Y la loca, ¿quién? Y de hecho que la loca se quedó callada y lo habló un tiempo después. No sé, como muy bien terminó todo eso. Sí, porque eran esos tiempos que los viejos culiaban. Sí, lo hacían una vez, dos veces, cien veces. Y la loca se quedó callada porque... Porque si no perdía muchas pegas. Claro, y el loco se fue en esa bola, pues en realidad esa es la violación conceptada. Sí, pues ya entra dentro de la categoría de violación porque no le avisaron y claro. Entonces, igual ahí como que hay un poco el límite, como que ya te pasaste. Puta, sí, yo hace poco, hace poco caché que había en Hollywood. Hasta el giro que te dio, ¿no? Sí, no, está bien. Pasando que estén coliados. Ah, está, aún no más rancos. No, no, no. Caché el giro que te dio. Que caché hace poco que existe en Hollywood, ya que está todo preparado y toda la hueá. No me acuerdo el título, pero es un profesional dentro del set que se llama Coreografía de Culear. Ya. Y es una loca que va con los actores que le toca la cena de sexo y los prepara psicológicamente para lo que viene. Hasta dónde podía llegar, qué podía hacer, la loca, te sentís cómoda. Ya, y la loca prepara estos bailes, estas hueás, estas coreografías. La loca es la encargada de poner tetas falsas, para que el loco no le toque las tetas en el momento. O poner aquí como protecciones, para que no se haya roces, caché. Entonces hace como lo más aséptico posible el ambiente. Y eso es su peido nomás, po. Y es una loca que va de grabación en grabación haciendo eso. Pero hay gente que las escenas de sexo y las películas son tan innecesarias. Es que, pero sí, sí, hay que... Yo una vez conché que, por ejemplo, un loco cuando yo llegué a trabajar acá decía cuando tuve ahí una puta, voy bailando en una discoteca, porque la discoteca se está yendo a rique. Ya, claro. Este es como un recurso que a mí no me... O dejarlo ver, caché, como guiarlo, saca la bolera y podéis pasar imágenes. Yo siento que estaba innecesario... No, a mí no es para hacerme el este, pero no me... Sí, es que también hay un principio. Hay un principio en el cine de Hollywood. Pero es porque en cerrado se justifica. Claro, porque se trata de sexo. Sí, pues, caché. Pero es que hay un principio en Hollywood que se justifica. Y es que, por ejemplo, tú cuando veías una mina de espampanante en la calle, tú por norma social no podí quedar disfrutándote a la mina, caché. Y no podí quedar así, y mirándola así como sin pestañear durante 45 segundos. O sea, podí hacerlo, podí. Pero que hay mal, o sea, las minas alrededor te van a mirar como hoy, degenerado. La misma mina se va a poner incómoda, caché. Pero en el cine no, pues. En el cine tú podí poner un plano de 45-51 de una loca y podí mirarla y quedar así. Mirarle las tetas, mirarle todo lo que queráis. O lo contrario, un mino, caché, para no ser tan machista. Un mino que hay ahí mirándole a toda la weá, que es rico, que es rico. Y tiene esa ventaja, caché, del boller, que tú podís mirar y pagáis por eso. Tú pagáis por eso. Estáis vendiendo sexo, no recuerdo. Bollerismo. Estáis vendiendo una historia entretenida. Qué gole, pásale el colquillo a la pelota, weá. Claro, y entre medio vais a ver unas tetitas bonitas, ricas. Mira esta mina, que rica. ¿La podís ver en otro lado? No. No, no la podís ver. Ahí sí, caché. Igual. Sí, porque en esa época hay viejos culiados. Sí, 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 absolutamente. Porque no se justifica. Hay películas de ahora. Lo siguen ocupando, pero con el concepto ahora del empoderamiento femenino. La mujer ahora se puede pelotar cuando quiera. Y es porque yo quiero. No es porque estoy enamorada de ti, sino que no, no, no. Me voy a pelotar. Me voy a pelotar porque me siento bien con mi cuerpo, soy libre. No sé, ahí hay un montón de argumentos ahora para el rollo, pero se están empelotando igual. O sea, no, no. Con otras justificaciones. Con otras justificaciones, exactamente. De la dieta sana, de la salud, de lo que sea. También me gusta, me gusta mucho, por ejemplo, la ojo que encerrado, claro, y está bien porque en realidad está ahí hablando sobre una secta que el único que hacen es culiar. Claro. Entonces, hay una secta, ¿qué me imagino? Es un grupo swingers igual. Existen algo, hay locos que tienen casa y son invitaciones. Y si la verdad es que está de acuerdo, se meten en la abuela. Sí, sí, sí. Pero ya por ejemplo, no sé, la película que vi, el Cordero Sagrado ya igual podía ser. Igual es chistoso que la loca se haga. O es que a mí me pasa que tú te acordás cuando tú, la gente que tiene hijos y o hablan anestesiados, como que te imagináis esa hueá. Igual como que te perturba un poco, porque a mí me pasó que desde cerca, caché, que vive una persona totalmente sensual y es como, es como, es como los deltistas cuando me voy, o sea que una muela, se me para el pico. Es la relación rara, pero ya. Una pena es que el Cordero Sagrado le excita esa hueá. Sí, sí, sí. Entonces, eso, con la historia de softball. Sí, es que esa es la hora. O sea, insisto, no existe el porno suave. O sea, es porno o es sin erótico, podría echar dentro de los... Pero ¿cuál es la regla? Sí, no sé, es más difusa ahora. ¿Es la intención? ¿La intención? Quizás le ponen un poquito más de historia. Claro, porque la intención es contar una historia. O a lo mejor es metotizar. Claro. No masturbar. Eso podría ser el libro. Sí, bueno, pero ¿qué es el oritismo? El oritismo, en realidad, es que te calentís sin que te muestren el... Claro, porque ahora estamos viendo la película también. Claro. Yo vi películas que eran casi todas horas. Donde se desarrollaba la trama, buena o mala, pero se desarrollaba la... ¿Cachai? La loca de la mina del Buen de Kiss, claro. Era una loca que llegaba a una casa y se tiraba el viejo y se tiraba a la loca. Sí, que era una tremenda mujer ella, una rubia, pero impresionante. Sí, guapísima, 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 guapísima. Y ella se dedicaba a hacer ese tipo de película. Ese tipo de cine. ¿Cachai? Que era como cine medio, venca, guapísima y... Claro, que típico era, claro, una familia normal y bien y llega a la loca. Y llega a la loca, y se lo pone al mundo. Hasta el perro se pone. Pero es que ese, claro, el motivo de que las escenas sean tan calenturrientas y tan bacanes es porque hay una historia de atrás. Si tú entras ahí al cine y veis la escena de por sí, igual vas a decir, uy, que rica, loca, producción. Ah, pero ese como que te prepara un poco para... Es que, claro, ah, pero se metió con la mamá del hijo, no, sí, mira, y ahí entra como el rollo de la fantasía de cada uno. Y todo ese bolón, que chai, está como preparado para eso. Y en ese sentido está bien. Ahora también yo creo que nos acordamos mucho porque Chile es un país tan pacato de mierda que Chilevisión empezó a dar esas películas durante seis meses. Oye, la veía en Space o en el Sartre. Claro, y después salieron ahí y hasta el día de hoy se comenta. Pero nosotros pertenecemos a una cultura en donde los padres igual eran como un mega católico. Y era prohibido, no era bueno. Y no había internet. No había internet, tenía eso con la mano. Entonces, también era como... Y a mí una vez un familiar le dijo, dije, vos, comenzamos contigo de sexo o no. Yo. ¿Qué te vas a preguntar a ti, güey? No, sí, pero al que menos, al que menos le ponen un chico. Entonces, cachai, como que al tiro te ponen la pata con una güey que no... Cachai, como igual la influencia, yo cacho, católica, cachai. Sí, yo creo que les ponen... Además que también toretó con, cachai, con los 80, que los locos igual los marcó. Pues imagínate que nosotros nos marcó una pandemia, marcó todo el comportamiento de la gente. Son 10 años, ¿cuánto es todo ese güeyón del 63? ¿Cuánto es todo el taquequea? Como los 80, creo que... Sí, desde el 83 hasta el 89, una cosa así. No, sí, parece que los... Bueno, la güey es que... Los sacó un temen. Sí, pues no había noche. Los locos no... Nada, güey. No, no, no. No hay ni una güey. Y tampoco ha crecido tanto. Claro. O sea, yo por lo menos quizás sí, pero yo a lo mejor no cacho. Claro. Pero yo ni esa época es donde empezaron a salir estas güeyas. ¿Cachai? Las noches del viernes de Chilevisión. Claro, yo estaba... ¿Qué? Teníamos unos 18, 18, 18 años. Igual estaba yo viejo. Pero el rollo es que antes, claro, al no haber interrumpido en nada, era otra forma de porno. Era otra como el VHS, la raísta cochina del amigo. Claro. Ese tipo de bolas. Esa sesión, yo me acuerdo, oye, nunca me causó mucha excitación. Con un carácter con amigos al lado. No, no. Es horrible. Es horrible. Sí, ver una porno... No, yo me acuerdo que una vez, un par de veces me pasó. Estaba chico, me pusieron a porno, pero... Puta, no era el lugar. Claro, y cinco locos. Y cinco locos viendo porno. Sí, sí. No, no hubo pasa nada. No hubo que lo ven. Y además que también es como demasiado auspícito, entonces como que... A mí me gusta por un lado de una vuelta, que se hago. No, 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 tan nada el choque. Claro. O depende de cómo se sentáis, pero no es como el lugar ahí... Ni con la gente tampoco. Puta, y ahora... Si te dais una vueltita por el porno actual, está... Ya abarcan todos los... O sea, es que yo... Todos los formatos. No, hay de la hueá que quieras. De porno de comida, porno de terror... Porno de series. Parodias de porno. Hay una hueá que pasa que hay un juego, ¿cachai? Que gente, es como un RPG con los cabros, cachai, más o menos. Tú te metís, pagáis la hueá. Debe que estar como 14, entre 14, el chico es lo que va. Tú te inscribís, te formáis tu personaje, elegís el tipo de sexo y qué voy a querer. Y te armáis un personaje. Vemos que sí tiene que estar algo así. Ya. Y loco, en una ciudad, ¿cachai? Los locos tú, con gente, por ejemplo, meninos, hueones que están así, te metís con tu personaje y creo que los locos... Dicen que nadie va a durar más de un minuto. O sea, ni así tener la escera. De hecho, igual los locos me imagino que tuvieron que haber estudiado un poco el asunto, porque, por ejemplo, el movimiento de los senos, por ejemplo, y par el lento. Ah, puta, sí, pues es que ya existe esa. Por ejemplo, yo he visto cosas de marketing que de repente hay autos que los diseñan con la forma de la naturaleza. Por ejemplo, la curva de un cocodrilo, ¿cachai? Que en eso se va a San Patián. Pega mucho más fuerte, ¿cachai? Que de repente una hueá aún más cuadrada. O sea, entonces... Y eso es lo que los locos puse, yo no me metió porque, igual, gastar plata en esa hueón. Puta, sí, no voy en medio de caer, así como animación de porno, lo veo muy raro. Pero sí, pues existen personas... Yo he visto gente pololear jugando a manos. ¿Jugando a qué? A manos, en los personajes que te matan con la espalda, hueón. Yo me metí en dos partes, cuando estaba la pandemia, el 20 septiembre, me acuerdo. Y fui un asado, estaba pegado con esa hueón. Ya. Era una forma de distraerme, así. Ya, me metí, ¿cachai? Para descarguir un programa, para salir yo el impostor. Y después pasó tiempo después que yo lo descargué. Ya. Y, hueón, yo, estábamos... Ya, había que iniciar y los locos, hoy, pero yo te amo y la hueá. Yo también te que, hueón, así como muy, hueón, cupido, metido en la hueá, así, oye. Ya, me imagino que los cabros igual están metidos en esa hora, ¿cachai? Que se putean, ¿cachai? Haciendo una vida social en base a... A la hueá, por ejemplo. Sí. Así lo entendí. Pero, hueón, estaban pololeando. Ya, que raro pololear así, ¿eh? Porque son pendejos, porque están creciendo así, porque es como lo que sea, a lo mejor para uno... Por ejemplo, a mí me pasaba que, por ejemplo, el feminista siempre me decía, pero, hueón, ¿cómo iba a hacer una mina así por internet? Y yo, hueón, 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 no tenía tiempo. Claro. O sea, no salía, gachai, y era como la forma, vean. Y mi pareja igual me decía, como a quién le parecía, yo tuve parejas que le parecía muy raro, como me imagino de lo que te pasa a ti, porque soy más suceso, hueón. Ya tengo como una loca así, pero para mí era como... Estaba bien. Sí, era mi forma como de estar... Sí, ahí estás ligado. Sí, yo no jugué, ahí. Ah, bueno, eso sí, eso sí, ahí sí jugó. Gracias. 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 Gracias.